¿A quién le darías clavo en cuanto a la realización independiente de cine? Pues yo le daría clavo a la falta de películas hechas por niños, por niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, porque es una cosa que no se está enseñando, no hay una formación, no se les da la oportunidad, no se les da voz, no tenemos imágenes de lo que es el mundo, el mundo para ellos, el punto de vista de ellos, y yo lo he hecho un poquito porque siempre me ha interesado, primero con hijos de amigos, ahora tengo un hijo con hijos con mis hijos, y yo veo que si a los niños les das esa voz, desde los 2 o 3 años, ellos tienen una manera de contar historias muy interesantes y muy peculiar, y uno no se imagina los niños se fijan, y entonces eso le daría clavo a eso.